al hola mis furros y no furros sean bienvenidos a esta nueva serie del canal estamos aquí para iniciar con chor progressions let's go no sé qué significa chor pero bueno sé que progresión ses progresiones así que progresiones de chor o chor progresión pidió cuenta que parece como una guitarrita supondré que será algo referente a la música o quién sabe no hay donde me estoy inventando cosas pero bueno había hecho una ruleta para elegir al protagonista de esta aventura y se cae y pues va a ser nuestro querido jazz que fue el ganador tuvo una batalla y muy intensa en la ruleta pero bueno sólo de ver qué es lo que nos deparará esta magnífica y hermosa visual novel que estoy ya de por si ya estoy viendo el arte y me está gustando bastante ok creo que este que todos aquí es el protagonista no sé si es un zorro o es alguna otra cosa pero hay donde uno hace que veo que por acá hay otra una chica zorro si no sé si eres un zorro eres una mezcla rara y hay una llena pero no vamos a iniciar con esta visual novel así que comencemos hola alrededor bienvenido a chor progressions muchas gracias por jugar la build número uno de nuestro juego no quiero mantenerte aquí por demasiado tiempo así que sólo quiero pedir darte algunas de tus cosas no quiero contarte cuatro cosas y prometo que será rápido una de nuestras este facciones principales de nuestro juego son los inmenso inmenso inmersivos pasajes paséis que serían mensajes no pasaje pasajes ok por clickear en ciertas este el teclas tú puedes este optar por leer una un texto un pasaje alternativo de texto o tú puedes ignorar la tecla y continuar leyendo como tú normalmente harías o sea que hay cosas o sea en what ok veo que tú no clickeaste la tecla no te preocupes nunca es necesario y ahhh o sea mensajes inmersos podrían contener un texto extra que podría Traerte con más detalles O descripciones del ambiente Diseños de personaje O incluso Cosas sobre Pensamientos del personaje principal Esta es una gran opción Para jugadores que disfrutan Este aspecto de escapismo De un Visual novel Slice of Life Que sería cosas de la vida Si no te importa Sobre estos detalles y solamente quieres Avanzar a través de la historia Y solamente es aquí por lo horny No hay pena En ello La buena idea es que Skip Es aquellos mensajes Una cosa importante Para saber es que esta historia Tiene detalles críticos Que nunca han sido mencionados En ningún Mensaje inmersivo 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 Así que siéntete libre Para agarrar Y elegir Las palabras Que tú quieras Cliquear También Este Recomiendo A los lectores Que están Leyendo la historia Ir a través Hacia la audiencia Para skipper Aquellos Este Mensajes Moviéndote adelante Seguramente Tú podrás Se hubiera escuchado Tú podrás Escuchar Este Una Pequeña porción De voice sighting En este juego Oh Tiene voice sighting Hey Eso significa Que algunos Algunos diálogos De personaje Podrán tener Actores de voz Pero La mayoría No lo hará Me imagino Que para momentos Importantes Como suele ser Si estás leyendo Hacia una audiencia Supongo que La mejor Manera De ir Es ir Al menú De opciones Y apagar Este El volumen El Voice El Sí El volumen De voz Y Para que no seas Interrumpido Tercero Si eres Este Sensible A cierto Tipos de Contenido Por favor Clic Aquí Tú podrás Ver Este Una lista De advertencia De contenido Para evaluar Si este juego Es seguro Para que tú Lo leas Eh ¿Qué puede Pasar? No creo Que tenga Gore ¿O sí? Paso Eh Últimamente Este juego Es un trabajo En progreso Hecho por el equipo De Principiantes Apasionados Quienes están Continuando Creciendo Y aprendiendo Así que No No esperes Perfección Antes de que Antes de que Me vayas Si tú Lees la demo Y te gustaría Agarrar Eh Llevarlo Donde tú lo dejaste Por favor Presiona aquí De otra manera Continúa como normal No 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 De acuerdo Te he mantenido Aquí por demasiado Tiempo Siéntate Ponte cómodo Y disfruta Tu tiempo En la ciudad De Douglas Como Como tu Compañía Como Como Nosotros Estaremos Acompañándonos A los protagonistas Y a su nueva aventura Nice A ver Un para Un Una cosa Advertencia De casi 7 minutos No creo que le haga daño A nadie ¿Verdad? ¿Verdad Chicos? Uy Estoy escuchando Música Satánica ¿Debería hacerle click Algo? Ah Pues sí Bliss Ah No hay nada Más que Bliss ¿Qué coño es Bliss? Felicidad No hay nada Más que Felicidad Más allá De un gentil Despertar Por la virtud De Simplemente Haber dormido No hay alarma Requerida Mi nueva cama Es tan suave Es Suave Sí Tan suave Y Cómoda La manta La manta Gruesa Y suave Son como Ovejas Que me mantienen Este En este Calor Hermoso Y re Delicioso En ese momento No tengo ningún Deber No tengo ningún Deber Hacia el mundo Y puedo Quedarme ahí En absoluto Confort Con Ni siquiera Una obligación Inmediata Desafortunadamente Tengo que Levantarme En algún Punto Pero solo No justo Ahora Estoy Disfrutando Este momento Y Disfrutándolo Completamente Lleno Mientras Yo Ah Pincha Alarma Joder Bueno Tanto Para eso Podría Haber Sido Pudo Haber Tenido Algo Más De Tiempo Quita Alarma Hay Un Peluchito Y Un Montón De Dibujitos Ok Chicos Es Hora Espera El Cuarto Una Computadora Tiene Una Papelera Y Tiene Papeles Gas Veo Más Cosas Ok Con Un Golpe Mi Pata Pinche Se Desliza Hacia un Lado Y Le Da El Maldito Botón Extendiendo Mi Pequeño Periodo De Alegría Por Nueve Preciosos Minutos Nueve Enteros Minutos Preciosos O como le quieran Decir Ahora si Después de Golpear El pinche Despertador Que No Es Solamente Lo Mismo Mi Felicidad O Mi Dicha Más Bien Dicho También También Decía Que Era Dicha Está Siendo Llevada Lejos La Alarma Tiene Su Tiene Esa Canción En Señal De Que Ha Comenzado El Día Supongo Que El Pepe Esa No Esa No Esa Esa No Esa No Esa No Esa Ningún Tiempo Extra Podré Pasar En Esta Cama Solamente Cualquier Tiempo Extra Que Pase En Esta Cama Solamente Me Servirá Para Sentirme Más Ansioso O Con Ansiedad Especialmente En Un Día Como Este Es Un Día Bastante Especial Después De Todo Hoy Es El Primer Día De Un Nuevo Trabajo Otro Día Está De Ser Este Un Gran Trabajador Solo Como Siempre Ha Sido Desde Que Yo Desde Que Yo Era Un Adolescente No Había Nada Que Pudiera Hacer Para Escaparme De Esta Línea De Trabajo Y Pensé Que Este Maldito Trabajo De Asociados Se Supone Que Me Mantendrían Fuera De Trabajos Se Supone Que Me Mantendría Fuera De Trabajos Como Este Pero Eh La Vida Es Una Perra La Vida Se Está Moviendo Realmente Rápido Para Mi Ha Pasado Como Una Hace Como Una Semana Me Desperté En Una Diferente Cama En Un Diferente Pueblo Por Las Pasadas Noches Con Esa Somnolencia Y Estupor De Sueño Abrí Mis Ojos Y Esperé Ver Este El Cuarto En El Que Yo Había Estado Durmiendo Cada Noche Por Los Pasados 25 Años Pero Creo Que Hoy Será El Primer Día En Que Inmediatamente Me Doy Cuenta Del Hecho De Que Estoy Despertando En Mi Nuevo Cuarto Supongo Que Eso Significa Que La Realidad De La Situación Está Comenzando Finalmente A Colocarse Sobre Mi Me Toca La Puerta Ah Yo 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 Estás Vivo Ahí Tenemos Que Chester Está Esperando Nos De Be Early En Verdad Si Hay Voy Sighting Oh Yo Estás Vivo Ahí Tenemos Que Irnos Chester Está Esperándonos Está Esperando Por Nosotros Que Lleguemos Temprano Ah Ahí Está Mi Otra Alarma No Puedo Ignorar Esta Sería Bueno Si April Viniera Con Un Tuviera Un Botón De Apagado Ciertamente Sería Útil No Se Equivoquen Conmigo El Comienzo Fresco Que April Es Capaz De Ofrecerme Y Moria No Ha sido Nada Más Que Un Corto Para Hacer Un Milagro Ok Un Corto Milagro Perfecto Perfecto Ok Tenemos A Nuestra Querida April Que Me Imagino Que Será Nuestra Amiga O Algo Así Moria Y Yo No Habíamos Sido Capaces De Movernos A Douglas De Otra Manera El Apartamento De April Era El Único Lugar En El Que Podríamos Permanecer Así Que Aquí Estamos Ah También También Fue Recomendación De April Que Se me dio Este Trabajo De Alguna Manera Que Yo Definitivamente Necesitaba Siempre Estaré Siempre Estaré Agradecido Hacia Ella Por Esta Oportunidad Pero Maldita Sea Estoy Seguro De Que Desearía Que Ella Solamente Pudiera Ser Un Poco Más Placentera A A Vezes El Golpeteo De La Puerta Es Mucho Más Agresivo Esta Vez Me Has Escuchado Ahí Voy A Voy A Me Lastimé Mi Cuello I Stuck My Neck I Stuck Es Como Atore Ah Vale 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 Metí Mi Metí Mi Cuello Por Ti Lo Sabes Y Juro Por Dios Que Si Tú Me Haces Llegar Tarde En Tu Primer Día Oh My God También Proto Tiene Vos Estoy Levantado Estoy Levantado Solo Necesito Usar El Baño Y Vestirme Y Estaré Listo Como En Veinte Minutos 15 Minutos Zorro O Alguien Va a Tener Que Estar Este En El Super Va a Tener Que Ordenar Este Va a Tener Que Ordenar Un Super Para Que Meta Tu Tu Trasero En La Tienda Si Soy Completamente Honesto Encontrando Encontrando De Alguna Manera Esa Esa Palabra Ahora Suena Como Infinitamente Más Este Intimidante Que Estar Este Que Ser Un Pasajero De La Conducción De Napri Le Ah No Hay Almas Paradas Que Niquiera El Traductor De Google Me Me Comprendería Así Que Lo Siento Algún Algún Día Aprendere Más English Lo Seguro Como Sea Si Estaba Bien Ir Al Super Podría Ser Probablemente Costoso Como 25 Considerando Que Solamente Tengo Como 300 En Mi Cuenta De Banco Justo Ahora Así Que Tomaré El Express De April Si No Nos Apuramos No Nos Llevan El Coche Básicamente Nos Quiere Obligar Si Nos Levantamos Pronto A tomar El Bus No Nuestro Dinero Sigo Luchando Para Entender Lo Que Moria Ven Ven Ella Ella Se Han Estado Al Han Tenido Una Relación A Larga Distancia Por Unos Cuantos Meses Y Ahora Ellos Están Apropiadamente Viviendo Como Novias Ay Que Bonito Yuri Si Viva El Yuri Perfecto Solamente Espero Que Moria No Tenga Segundos Pensamientos Porque Yo Ciertamente Los Tengo Que Pasa Si Adió Mi Nuevo Trabajo Que Pasa Si No Puedo Ser Ningún Nuevo Amigo Que Pasas Que Pasaría Si April Y Yo No Podemos Permanecer A Causa De La Tensión De Nuestra Nueva Causa Mira si El Reloj De Nuevo Y Ne Tengo Moverme No Hay Tiempo Para Murmurar Sobre Lecciones De La Vida Remuevo Las Mantas Moviendo Mis Piernas Alrededor Y Sentándome En El Borde De La Cama Toda La Sangre Se Apresora De Mi Cabeza Hacia Este Punto Y Estoy Me Marea Aparentemente Mi Cabeza No Es El Único Lugar Donde Toda Mi Sangre Estaba Colocada Hola Ahí Humor Mañanero Lo siento Pero No puedo No puedo Tener Cuidado De Ti Justo Ahora Sé Que Estás Molesto Porque No He Sido Capaz De Prestarte Atención Durante La Movida Pero Necesitaré Que Te Calmes Este Pito Va Va A ser La Muerte Para Mi Necesito Pensar Con La Cabeza Sobre Mis Hombros Y No Solamente Con Mi Con Mi Parte Inferior Concéntrate Exacto Concéntrate Prota Bueno Jazz Dejo Saltar Un Gran Bostezo En Esperanza De Que En Esperanza De Que De Que De Que La Somnolencia Se Evacue De Todo Mi Cuerpo Y Una Vez Usando Mi Respiración Para Escapar Hacia Usando Mi Respiración De Escapar Hacia Este Vehículo No Hay Mucha Suerte Es temprano De Alguna Manera Muy Temprano Para Mi Voy a Tar Algo De Cafeína Seria Para Ver a Traves De Hoy No Te Preocupes Prota No Morirás Por Por Ese Trabajo Ánimo No No Te Rindas Jazz Ten Soños Y Esperanzas Jazz Ok Mi Necesidad Por Cama Extra Está Tan Pedida Aún Así El Capitalismo Demanda La Sangre Y El Sudor De Otros Trabajadores Y Tanto Como Yo Amaría Protestar Mi Cuenta De Banco Necesita Pagar Deudas Tristemente Me Giro Giro Sobre Mis Pies Y Voy Hacia La Puerta De Mi Cuarto Tras Unos Cuantos Pasos A Través Del Pasillo Para Encontrar Bueno Del Salón Para Encontrar Mi Baño En El Lado Opuesto Si Mi Baño Todo Mío No Hay Chicas Permitidas A Ver Bathroom Nunca He Tenido El Privilegio De Tener Un Baño Como Ese Todo Por Por Mi Mismo Antes Siempre Tenía Que Compartirlo Con Mamá Y Papá Cuando Estaba Creciendo Como Sea La Mesa Final Las Mesas Finalmente Se Las Tornas Finalmente Han Cambiado Y Este Es Mi Dominio Mi Reino Puedo Usar El Trono Tanto Como Yo Quiera Puedo Echarme Con Confianza Bueno Con Confianza Que Con Privacidad Conociendo Los Otros Que No Están Usando Mis Shampus Caros Aparte Algunos Este Enemas Que No Se Que Significa Enemas Que Es Enemas Pues Enemas Significa Enemas Perfecto Gracias Google Siempre Puedo Confiar Contigo Juguetes Sexuales Cajas De Condones O Cremas Embarazosas No Necesidad De Elaboradamente Ocultarlas Ese Ese Es Mi Espacio Y Lo Uso Como Yo Quiera Eh Uso El Retrete Esta Listo Ahora Me Cepillo Aquellas Perlas Blancas Mías Tomo Algo De Tiempo Extra Para Asegurarme Que Me Veo Bastante Bien Finalmente Tengo Todo Eso La Boca Lavada Lo Alto De Todo Esto Y Debería Permanecer Este Con Fresca Menta Todo El Día Hora Del Desodorante No Puntos Sucios Tengo Unas Cuantas Este Para Elegir Pero Cuál Debería Ir En Mi Primer Día Eh Sand Sand Wood Y Black Paper Sand A Wall Sanda Como A Arena Y Madera Y Black Paper Que Sería Pimienta Naranja Y Beta Y Menta Y Eucalipto Menta Y Eucalipto Perfecto Menta Y Eucalipto Parece ser Una buena Fresco Placentero Y Nada De Ansiedad Esto No Es La Escuela Media Más Un Chico Con Con Gorra No Va No Un Chico No Va Gritarme O Rociarme Y No Voy a Cortarme Regresando A mi Cuarto Tomo La Mirada Del Reloj Una Vez Más Y Son 733 Está Volviendo Cerca Apri Quería Salir Antes De Que Fuera La Supongo Que Cuarter Sería 45 745 Y Me Sigo Y Quiero Asegurarme De Que Tengo Suficiente Tempo Para Hacerme Un Café Rápido O Para El Para El Camino Y Necesito Vestirme Ahora Rápidamente Me Quito Mis Pijamas Y Las Turo Hacia El Cesto Ah Bueno Y Te Vamos A Nuestro Prota Nudista Ahora Si Tengo Que Tengo Mi Propio Baño No No Es Lo Suficientemente Bueno Esta Es La La Cereza En Lo Alto De Mi Nueva Acomodaciones De Vida Mi Propio Closet Estaba Tan Impactado De Encontrar De Que Yo Tenía Todo Esto Para Mi Mismo Apri Me Dijo De Que No Fuera No Fuera Con Me Contó De Que Había Vestido Este De Que Podría Haber Vestidos No Formales Por El Código Del Trabajo Por Código Del Trabajo Algo Así Y Tengo Gratis Este Lo De Aquí Pero También Dijo Que Creo Que Debería Encontrar Algo Que Me Diera Una Buena Primera Impresión Veamos A Veamos Este Vamos A ponernos Todo El Outfit Primero Todo El Traje Veamos Todos Estas Son Camisetas Este Que Tengo No Veo Que Tenga Muchas De Logo De La Compañía Al Menos Que Estén Parchadas Estén Una Cosa Debería Mantener Los Uniformes De Mis Este Trabajos Anteriores Mis Empleados Anteriores Por Que Tirar Este Lejos Este Ropa Gratis Encuentro Dolor Una Pizca De En lo Que Actualmente Debería Vestir Este De Que Actualmente Debería Vestir Por Este Trabajo Anterior No Hay logos De Que Puedan Ser Encontrados En Este Creo Que Este Vino De Wayne Y Songs Esa Suplemento De Granja Compañía De Suplemento De Granja O Algo Así Aquellas Este Chips Cakes No Se Que Sea Chips Se Que Es Barato Pero No Se Que Tacaños Perdón Aquellos Tacaños No Tuvieron Suficiente Dinero Para Gastarlo En Parches Para 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 Los Trabajadores De Cualquier Manera Se Ve Bien Este Definitivamente Mantenerlo Pantalones Pantalones Encontrar Este Mi Mejor Pantalones Algunos De Estos Este Son Pequeños Para Aquellos Este Voy a Vestir Aquellos De Chicos Malos He Vestido Aquellos De Chicos Malos Por Algunos Años De Mi Día A Día Todos Estos Tienen Valor Y Puedo Tomar Este Cuidado De Ellos Un Hombre Sabio Dijo Una Vez Tu Toma Cuidado De Tus Ropa De 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 Pantalones Y Ellos Te Cuidarán De Ti Ahora Significa Que Los Pantalones Cobrarán Vida Y Empezarán A Caminar Y Te Dirán Hola Y Tú Les Prenderás Fuego Como Como Sea Tengo Algo Genial Un Nuevo Par Me Las Arreglé Para Convencer A Mi Superior De Mi Último Trabajo De Ordenarlos Para Mi Justo Antes De Que Renunciara Ahora Eso Tiene Valor Voy A Mantener Aquellos Pantalones Desde Que Tienen Este Son Estralargos Y Pueden Ir A De Toda Mi Colita De Zorro No Manera De Que Se Capaces De Rosarse Aquellos Pantalones Este Para Empleados Del Para Un Empleado Futuro Suck My Shit Come Mi Mierda Empleados De La Casa Compartida Ok Tengo Mis Pantalones Y Los Vestiré También De Acuerdo Es Tiempo Encontrar Este Mi Ensemble Ensemble Sería Como Cinturón ¿No? Cinturón Un Buen Este Cuero De Lagarto Café Nunca Me Dejará Ir Hacia Abajo Calzoncillos Bueno Socks Que Serían Si Calzones Yo Que Se Regular Socks Podría No Hacer Un Buen Trabajo Zapatos Mis Botas De Confianza Siempre Son Calcetines Ah Vale No Son Calzones Chicos Son Calcetines Gracias Por Corregirme Ahora Viene La Pregunta Chunga El Calzoncillo Ahora Si Dice Calzoncillo Debería Usar Con Mis Comodos Con Los Usuales Comodos Boxers Pero Pero Que Si Yo Quiero Sacrificar Un Poco De Confort Para Un Bus De Confianza Sagrado De Mi Calzoncillo Tengo Mi Colección De Risky Jog Straps Jog Straps Era No Eran Esos Calzones Este Para Deporte Que Tienen Dos Líneas Pero Se Te Ve Todo El Culo Y Solamente Es Para La Parte Delante De Te Tapas Con Una Cosa Blanca Quiero Recordar Con Diseño Y Todo Ese Tipo De Cosas Sexy O Casual A ver Si le Picamos Casual Ah Creo Que El Calzoncillo Casual Sería Lo Correcto Para Llamar Hoy Necesito Concentrarme Cualquier En Cualquier Cosa Para No Ser Este Porque No Quiero Ser Cortado Lejos O Algo Así Aquellos Este Calzoncillos Este Carmín De Shane Podrían Hacer El Truco Me Están dando Muchas Opciones Para Picar Para Para Conocer Un Poco Más La Historia Maldita Sea Tengo Que Picarle Estoy Sorprendido De Que Aquellas Cosas Este Hayan Durado Tanto Como Ellos Hayan Estado Durando Tanto Tiempo He Tenido Estos Desde El Colegio Después De Que Gané Peso Shane Debería Ser Este Tiene Una Calidad Bastante Seria En Este Apartamento Para Para Ser Dicho Los Calzoncillos No Se Ven Muy Mal En Mí Cualquier Calzoncillo Puede Mostrar Este Podría Mostrarme La La Parte Gruesa Siempre Que Hace Que Mi Corazón Este Hace Que Mi Corazón Este Duela Básicamente Porque Estás Gordo Como Yo Que Hermoso Sobre Su Diseño Están Este Bueno Ahí Dice Que Tan Maravilloso Es Sobre Su Diseño Y Ellos Tienen Este La Modestia De Mostrar Este Todo Este Sense Appeal De Hombre Que Soy O Foy Algo Así Y Amo Como Ellos Este Abrazan Y Dan Sopora Al Bulto Mientras Este Hacen Lo Mínimo Para Para Cubrir No Que Sea De Río Algunas Cosas Sobre El Hecho Algunas Algo Sobre El Hecho De Que Ellos Esté Son Tan Tienen Aquellas Cosas Añadidas A un Elemento De Realismo Hacia Mis Fantasías Lo Cual En turno Me Hace Sentir Un Poco Más Tentado De Acuerdo No Puedo Dejar Que Mi Mente Vague Demasiado Debo Mantener Estos Puestos Se Queren A todos Los Otros Yo No Quiero Jogstras No Me Gustan Si Esto Lo Hará Necesito Permanecer Concentrado No Puedo Dejar Que Mis Pensamientos Hornis Me Distraigan Demasiado Este Humor Mañanero Finalmente Ha Muerto Hacia 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 Hello Y No Necesito Pelear Con Otra Con Otra Erección Justo Ahora Exacto Necesito Ponerme Completamente Vestido Es Casi Tiempo De Irme Nice Aquí Vamos No tan Pesado No tan No tan Shabby Que no se que significa Shabby Pero bueno Shabby Mal estado No en mal estado Mira A este Respetable Hombre Joven En su camino Hacia su nuevo Trabajo Realmente Estoy agradecido Por este Espejo De Pinche Reflejo Entero O sea De Si Espejo Gigante Esto Realmente Es la primera Línea De defensa Contra Cualquier Este Cosa De Moda Quizás Ahora Esto Podría Ayudarme A Prestar Más Atención De Como Me Presento A mi Mismo Eso Podría Darme Un Poco De Eso Podría Darme Un Poquito De Hacia El Borde Que Necesito Tratar De Darme Un Un Impulso Para Tratar De Salir En Citas De Nuevo Lord Lord Sabe Que Yo Podría Usar Toda La Ayuda Que Pueda Que Pueda Para Tratar De Encontrar Un Hombre Mira de Regreso Hacia el Reloj Oh Mierda Ya son 7 40 Estamos Yéndonos Sigo Intentando Mi Café Voy Voy Hacia En Mi Escritorio Donde Agarre Mi Teléfono Cartera Y Laves La Trifecta Que No se Que Esa Una Trifecta Pero Vamos a Investigarlo Trifecta Que Bien Trifecta No Tiene Significado De Acuerdo Se Llamará Trifecta De Acuerdo Bueno Es Más Como Teléfono Cartera Y Llave Mi Vieja Llave Llave Carro Está Ahora Desaparecida De Mi Cosas De Llaves Mi Cadenta De Llaves Rindiéndome Hacia El Carro Que Tuvo Que Desafortunadamente Ser Sacrificado Y Necesito Asegurarme De Que Sea Capaz De Moverme Hasta Adelante Está Todo Lo Que Necesito Así Que Hagamos Esto Por Fin Salimos Aleta Sea Ese Cuadro Tendré Que Censurarlo También Porque Se Ve Muy Explícito Unos Cuantos Pasos Fuera Del Pasillo Corto Me Encuentro A mi Mismo Cara A cara Con El Reloj De Alarma Que No Puedo Apagar Ah April Es La Llena Ok 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 Uy Aquí Estás Venga Nos Estamos Yendo Espérame Un Momento Tengo Que Hacerme Un Primero No Hay Tiempo Compañero Tuviste Sufici Eh Debiste Haberlo Pensado Mientras Usamos Este Me Soñando Despierto No Hay Tiempo No Hay Tiempo Necesito Ese Café Voy A Hacer Este Disfuncional En Mi Primer Día Sin Ello Tú No Puedes Hacer Esto Hacia A Mí Oh Venga April I Realmente Necesito Este Café Hoy Puedo Hacerlo En Dos Segur No te preocupes No te preocupes Este rayo de sol Lo tengo Ah Así que Esta es Moria Hice mi Mejor Para hacer Este Este Doble 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 De De Para Tom Me Fijuré De que Tú Lo necesitarías Para hoy Moria Me da Este Una Taza De Papel Con 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 Un Líquido Uno De Bueno Con Un With A lid No 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 Es Líquido ¿Qué es Lid? Con la tapa Perdón Ok Uno De Tamaño Largo Ella Incluso Puso Una Patita Protectora Solo Para Mí Oh Mi Gracia Divina Mi Jesús Mi Conservador De Café Oh Dios Santo Ya ¿Por qué Suenas Como Gabito Cuando Ve El Café Tengo Muchas Dudas Ahora Gracias 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 No sé Qué Debería No sé Qué Haría Si No Tuviera Mi Café Es Mi Me Me Alegro O algo Así Ella Suelta Ella Me 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 da Esta Sonrisa Oh Mi Puñetero Dios Si ustedes Han terminado De ser Este Han Terminado De ser Heteros Necesitamos Movernos Necesitamos Seguir Hacia Allá Ya salgo En contra De los Heteros April April Apuntó Hacia Su Muñeca Dando Hacia La hora Que No Está No Estamos Apuntando Tú Me lastimas Con tus Cruel Y Feas Palabras Moria Hizo Una Cuenta Melodramática Haciendo Un Tipo De Gesto Bueno Si hemos Terminado Con la Maldición De Si hemos Este Si hemos Dominado Por la Maldición De Hemos Dominado La Maldición Con Heterosexualidad Supongo Que podemos Intentar Salir De Nuevo Eso No va A suceder Tú rompiste Mi Pequeño Corazón Eh Recuerdas Moria Dejó Salir Sacar Una Carcajada Ella se Miró Hacia el Suelo Eh Bueno Miró Hacia abajo Hacia el Suelo Sus ojos Parecían Un poco Perdidos Aún así No teníamos Tiempo De Que no Queríamos Hablar De Aquellos Días Si Lo Sé Aún así Tú Siguiste Este Dándote Siguías Este Pensando Sobre Tu Sexualidad Yo Estaba Pensando También Sobre Mi Sexualidad Y Género No Y Buen Este No Igual Este Momento Para Ninguno De Nosotros Tratando De Salir Dejémoslo Como Un Intento De Salida Y Lo Dejamos Como Un Intento De Salida El Uno Al Otro Ella Direcciona Su Mirada Hacia April Así Que Si Nosotros Tuvimos Un Pequeño Crush Este En Cierto Momento El Y Yo Tratamos De Salir No No Salió Obviamente Somos Amigos Y Trabajar Como Amigos Fue Mucho Mejor En Momentos Como Eso Me De Cuenta De Que Siento Como Que Mi Tiempo De Vida De Que Ha Pasado Un Tiempo De Vida Desde Que Mori Y Yo Comenzó Su Transición Ella Vino Demasiado Ella Ha Venido Demasiado Lejos Desde Que Nos Encontramos Este En Grade School Que Sería Escuela De Primaria Salir Como Viniendo Hacia Afuera Como Un Gay Para Mi En Nuestro Pequeño Pueblo Natal Fue Realmente De Alguna Manera La Pesadilla Pero Ella Viniendo Con Ser Transexual Con Los Padres Que Ella Tenía El Hecho De Que Ella Siga Estando Aquí Viviendo Respirando Y Hablando Hacia Nosotros No Es Nada Más Que Un Corto De Un Milagro Y Estoy Tanto Orgulloso De Llamarle Mi Mejor Amiga Ostia Que Chungo No Pobre Mari Moria Moria Mira hacia April Espectantemente Pero La Expresión De April Estaba Completamente Metida En El Interés ¿No Tenías Algo Que Decir Sobre Esta Bomba De Relogería O Bomba Escudo Solo Que Te Acabo De De Dejar Caer Hacia Ti Moria Deja Sacar Una Carcajada No Tú Eres Mi Chica Ahora Y Eso Es Todo Lo Que Importa Por Qué Me Por Qué Por Qué Diría Una Mierda Si Ustedes Dos Este Pegaron Este Traseros Hace Como Diez Años Otra Sonrisa Sale De Los Labios De Maria Hacia Al Comentario Mira Escucha Nosotros No Golpeamos Ningún Tra Mi Dios Literalmente No Me Des Una Mierda Compañero No Tenemos Tiempo No Tenemos Tiempo Para Tomar Un Viaje Hacia Tu Cosas De Memoria Tenemos Que Ir Nos Ahora Si Se Me Fuera Permitido Cambiar Una Cosa Sobre April Debería Ser Su Tendencia Interrumpirme Dios Lo Odio Si 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 Vale Estoy Listo Con Estos Estés Rápidamente Sorbo A Doy sorbos A mi Café Pero Oh Wow Solo Como Un Double Double Doble Doble De Tom Es Una Pena Que No Hay Ninguna Franquicia Alrededor De Aquí April Le Da Moria Un Rápido Beso En Los Labios Lindo Te Amo Te Llamaré Te Llamaré En Mi Descanso Te Amo También Cariño Maneja Segura No Se Que Haría No Se Que Hacer Si No Se Que Podría Hacer Sin Mo No No Hay Ninguna Otra Alma Ahí Afuera Como Como Ella En Mi Final Sin Final Petición En Mi Pues Que Sería Petición Mi Petición Sin Final Para Hacer Mi Mejor Amigo En Mi Petición Hacer Que Mi Mejor Amigo Ría Y Sonría Y Siento Una Gran Urgencia De Actual De De Una Manera Tonta Al Menos Puedo Hacerlo Puedo Hacer Puedo Hacerlo Por Ella Desde Que Ella Me Dio El Café Y Si Siento Particular Mente Embellezado Regenerado Recargado Por La Pequeña Cafeína Aparte Tengo Que Ir Adelante Bye Bye Mo I Also Love You Bye Mo También Te Amo Lo Digo Hacia Ella En Un Tono Jovial April April Este Se Su Su Rostro Se Pone Enrojecido Con Ambas De Sus Patos Y Comenzaron A Caminar Hacia Frente De La Puerta Moria Solamente Carcajea Te Amo También Tu Tonto Por Favor No 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 Manejes A mi Novia Hacia La Locura Hoy No Prometo Nada Sigo Hacia April Hacia La Puerta Hay Tiempo De Irnos Ok Por Fin Nos Vamos Lo Hice Hice Toda Esta Cosa En Menos De Diez Minutos Tengo Que Se Acafeinado Motivado Y Listo Para Lo Que Este Día Tiene Que Para Venir Hacia A mi El Manejo Fue Mayormente Silencioso Y Me Dio Cuenta De Que April Estaba Lo Suficientemente Enojada Y No Quería Molestarle Más Mientras Ella Se Concentraba En Manejar Mi Mente Estaba A su Propia Bola Pensando En Mi Mismo Y Todas Las Posibles Situaciones Y Escenarios Que Podrían Jugarse Hoy Algo Como Algo Un Poco Más Realista Que Otro Que Pasa Si El Trabajo Es Súper Difícil Y Al Final Este No Me Termina Gustando Que Pasa Si Ellos Todos Son Imbéciles Y No Puedo Ir No Puedo Salir Con Nadie Que Pasa Si Todo Este Tiempo April Es Una Persona Un Traficante De Personas Y Estoy En Punto De Ser Vendido Como Un Esclavo Sexual Debo Considerar Todo Una Pena Que No Te Haya Tocado Gavito Una Pena Que No Te Haya Tocado Este Personaje Gavito Este Personaje Te Pegaba Bastante También Maldita Sea Debo Considerar Todo Especialmente Desde Que Me En Un Territorio En Familiar Con Este Nuevo Trabajo Si He Estado Trabajando Por Años Pero Nunca He Trabajado En Una Tienda De Música No Se Equivoquen Conmigo Amo La Música Si Soy Completamente Honesto Solo Me Me Gustaria Abrir Este Spotter Pie Que Seria Como Spotify Pero Censurado Justo Abre Y Escuchar El Nuevo Album De Dula Deep No Se Que Si No Lo Reconozco De Nuevo Y Si April Me Dejara También Este Disfruto Las Duchas Ocasionales O El Este El Asiento De Karaoke Con El Conductor Y Experimentar Este Mis Tonas Mis Canciones Favoritos Estoy Casi Ciertamente Estoy Casi Ciertamente Seguro De Que Soy Horrible Cantando Pero No Puede Un Zorro Indulgirse Indulgirse A sí Mismo Hacia Sus Fantasías De Pop Star De Estrella Del Pop Una Vez Este En Un Tiempo De Vez En Cuando Más Bien Dicho Dejando De Lado Las Vocales Horribles No Soy Un Músico En Ninguna Manera Y Nunca He Aprendido Cómo Tocar Algún Instrumento Todo Lo Que Recuerdo De Las Clases De Música Fuera De Las Clases Música Era La Guitarra Rota De Elvis Hacia El Viernes Cayendo Hacia El Viernes Es Un Claro Por Que Chester Me Elegio Para Su Equipo Desde Que Iba A Tener Desde Que Iba A Tener A Mi Desde Que El Iba A Ser Mi Nuevo Jefe Me Imaginé De Que Podría Pasar Una Buena Cantidad De Tiempo Con Eloy Quizás Puedo Picar Su Cerebro Puedo Picar Hacia Su Cerebro Sobre ello Solo Es Peculiar Como La Entrevista En Teléfono Y Solo Es Tan Peculiar Como Se Me Entrevistó En El Teléfono Y Se Me Ofreció Esta Posición Durante La Misma Llamada Y No Estoy Seguro De Que Es Lo Que Eso Significa O Que Significa Para Mi Apres Relentiza El Carro Y Entramos En Una Curva En Una Tour Lane Siguiendo Por Este Un Giro Hacia La Derecha Parece Como Que Ya Estamos Aquí Salimos De La Carretera Principal Hacia Un Hacia Una Zona De Parking Con Una Gran Estructura Situada En La Parte De Atrás Este Es El Lugar Llegamos A La Tienda Es Un Poco Más Grande De Lo Que Esperaba Por Una Tienda De Música Deberíamos Empujarnos Más Cerca Y Si Nos Pusieramos Más Cerca Podría Tener Una Vista De Aquel Este Aquella Cosa De Vinilo Gigante Sobre Lo Sobre Lo Largo De La Ventana Que Está Fuera Crónicas Crónicas Música Café Y Renta De Música O Algo Así Café Y Venue Y Valores No Quiero Mentirles Tampoco Chicos Y Eventos Perdón Jeje Cuando Primeramente Escuché Que Cuando Escuché Por Primera Vez A April Describiéndome Este Lugar Sonaba Un Poco Extraño Sobre La Venta De Los Instrumentos Y Si Es Este Un Este También Para Música De Eventos Para Conciertos En Vivo Y Se Sirve Café Quien Sabe Pero Bueno Hasta Aquí Dejaremos Este Primer Capítulo De Chor Progressions Eh Me Acompañado Un Gran Corazón Para Todos Ustedes Mis Queridísimos Furros Y No Furros En serio Les Agradezco Disculpen Que Lo Siento Ya Aún No Tienes Nombre Creo Que Lo Del Nombre Va A Venir Para El Capítulo Dos Pero Yo Hice Mi Comprobación Científica Por eso El Botón De Skip Está Ahí No He Visto Nada Realmente No No Leí Nada Simplemente Le Aquí Me Despido Se despide Su Compañero Dergy Yo Los Veré Para El Próximo Video Cuídense Mucho Mis Furros Y No Furros Sayonara Bye Bye Bye